Después de más de 20 años de estar juntos, la actriz Sandra Pareja y su esposo Jorge Ballesteros decidieron confirmar su amor a través del matrimonio. Un regalo especial para su hija mía, quien celebró este fin de semana a sus 15 años. Los motivó aún más a decirse sí y firmar este acuerdo de amor. Jorge Enrique Ballesteros de Quinoza y Sandra Mayra Pareja Rosario. Pregunto a ustedes si se aceptan mutuamente y voluntariamente el uno al otro como Marín Luz y Montero. Sí, aceptamos. Consecuente, y habiendo contestado a Pocresa, en nombre de la República de Ecuador y por la autoridad que le confiere la ley, lo declaro legalmente casada. Hasta que lo agarró. No, hasta que él me agarró a mí. Es mutuo, es la alegría que sentimos y esto nos hace mucho más fuertes en nuestra relación. Esperemos que esto sea hasta cuando Dios nos pueda separar. Ahora sí, ¿cómo se llama usted, señora Sandra Pareja? De Ballesteros. Este matrimonio es una cosa súper especial para nosotras porque, bueno, nosotros ya tenemos aproximadamente 20 años juntos, pero ahora mía va a cumplir 15 años, que es nuestra única hija, y que nosotros queremos darle un obsequio a ella. Y queríamos que ese obsequio sea algo súper significativo y es algo que ella siempre ha anhelado, siempre ha querido. Entonces, este, nosotros nos pusimos... Sí, porque ese fue el petitorio que nos hizo y, aparte, nosotros también ya lo tenemos decidido, porque sabemos que eso es parte que a ella también le va a servir, porque hoy en día sabemos cómo está la juventud y lo importante es lo que se enseña en casa. Y eso es un gran premio para mi amada hija. Mírenla a nuestra Sandrita hermosísima, por favor, para un tile, ella más que regia, para el hombre. Como mi compadre le decía que está hermosa, que la ama mucho, y creo que eso le va a dar un gran ejemplo a su hija, que es mía Ballesteros. Entonces, estoy feliz. Es testigo. Sí. Importante. Sí, sí, importante. Y también. Pilar es como el arroz con pollo, está en las grandes ocasiones. Es la madrina de confirmación, la madrina de mía de primera comunión y ahora testigo de la boda. Ay, lindo. Compadre, ¿cómo fue que le dices? Te amo, se testigue. Te adoro, mi amor. Espero que esto sea definitivo y para el fin. Para el Club de la Mañana, aurarse.